Acercándonos al trabajo. Segundo concurso de experiencias educativas en prácticas profesionalizantes. Destinado a estudiantes y docentes de quinto y sexto año de escuelas de los establecimientos de educación técnica profesional. Tenés tiempo desde el 17 de septiembre hasta el 2 de noviembre. Para mayor información busca las bases y condiciones en www.educacion.rionegro.gov.ar Ministerio de Educación y Derechos Humanos Gobierno de Río Negro